El jefe de la NASA acaba de hacer un anuncio aterrador de la explosión de Betelgeuse. En las galaxias, por lo general se encuentran agujeros negros, pero un reciente hallazgo por científicos indica uno en particular que es bastante especial, ya que está ubicado cerca de la Tierra y es un vestigio valioso, debido a que se originó primero que las estrellas y nuestra galaxia, la Vía Láctea. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Futuro Noticias. En esta oportunidad hablaremos de un agujero negro recién descubierto que podría ser una reliquia, porque fue creado antes de que se formaran las primeras estrellas y galaxias. Quédate con nosotros hasta el final para conocer más sobre los agujeros negros y sus orígenes, así como también la creación de la Vía Láctea, el chorro de luz y el descubrimiento del telescopio de horizonte de eventos. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dar like y activar las notificaciones para que así puedas estar al tanto de todas las novedades en la materia. Este nuevo hecho es fundamental para la comunidad científica, porque puede ser la semilla de los agujeros negros supermasivos existentes. Además que ayuda a los investigadores a calcular el número total de esos cuerpos en el espacio. Otro particular es la antigüedad del agujero con relación a la conformación del sistema galáctico. Por último, otro punto que lo hace especial es que tiene 55.000 veces el peso del Sol. El profesor Eric Trenn, de la Universidad de Múnich, es coautor del estudio. También coincidió en que podría ser una reliquia relevante, porque se creó al principio de la formación del sistema galáctico. Esta observación permite deducir el origen de las semillas de los supermasivos que habitan en el centro de la Vía Láctea. De acuerdo a las investigaciones realizadas, la revista especializada Nature Astronomy publicó que este agujero negro de masa intermedia, o de tipo Goldilocks, es distinto a los agujeros formados por estrellas gigantes supermasivos en el núcleo de la galaxia. En el universo se estima que hay alrededor de 46.000 agujeros negros de masa intermedia. Este reciente agujero fue detectado por un estallido de rayos gamma con un lente gravitacional. Es decir, es un fenómeno natural que hace las veces de aumento. Este descubrimiento se realizó por científicos de la Universidad de Melbourne y la de Múnich. Entonces, ¿qué es un agujero negro? Es una región del espacio de masa grande y de poco volumen. Posee una concentración de masa bastante elevada para generar una atracción gravitacional tan fuerte que absorbe cualquier materia o energía, e incluso la luz. Estos cuerpos del espacio tienen su origen con la desaparición explosiva de grandes estrellas. Se distingue por la manera que afecta su entorno. A veces son tan enormes que pueden pesar miles de millones de veces más que el Sol. ¿Cómo se consiguió ver la explosión? Un par de estrellas agrupadas producen un destello de medio segundo de luz de alta energía. De manera que los astrónomos contemplaron el resplandor. Pero dos veces porque se repitió por el agujero de masa intermedia que desvió el recorrido de la luz de su rumbo a la Tierra. Se evidenció que las dos radiaciones que se emitían eran reflejos que venían del mismo objeto. Por tal razón, se ajustó el software diseñado para localizar agujeros negros desde ondas gravitacionales. La profesora Rachel Wester, de la Universidad de Melbourne, coautora del artículo, narró que había pronosticado hace 30 años que podría ser posible este hallazgo. Hoy es impresionante tener una prueba concreta de esa realidad. Agregó que las imágenes de esta región espacial registraron cómo son dichos monstruos gravitacionales. Además, se podría verificar el número total de estos en el espacio. Los científicos causaron una gran admiración con las primeras presentaciones de este objeto que se logra captar en el 2019. Luego, dos años más tarde, se muestra lo que ocurre en la superficie magnética de este monstruo gravitacional. Se refiere al agujero negro supermasivo localizado en el eje de la galaxia Messier, M87, en la constelación de Virgo, a 55 millones de años luz de la Tierra. Es millones de veces más grande que la Tierra, con una masa de 6.500 millones de veces mayor que la del Sol. En un anuncio, Mónica Motzibroska, investigadora del telescopio Horizonte de Eventos, manifestó que con las imágenes actuales facilitan a los astrónomos analizar por primera vez la superficie del agujero donde se genera la atracción gravitacional. Estas observaciones son decisivas con el fin de interpretar el comportamiento de dichos campos. Las primeras fotografías se hicieron realidad gracias al apoyo de 300 investigadores. Las imágenes captadas por el telescopio señalan el vértice de ondas de luz que produce la zona magnética que lo rodea. Asimismo, muestra que una parte principal de la luz alrededor del agujero M87 está polarizada debido a la atracción del campo magnético. Esto significa que la luz, por lo general, realiza un recorrido de forma despolarizada. De pronto se organiza, apunta y se dirige a un solo sentido, creando la polarización debido a una fuerza externa producida por la gravedad del agujero, que se genera una atracción gravitacional que puede duplicarse formando las ondas de luz, que hace que se polarice, en otras palabras, que se alterne en un mismo sentido. Los científicos del Event Horizon Telescope aprovecharon este hecho con el fin de mirar y analizar a detalle lo que ocurre en zonas con la fuerza de atracción. Y es que se desarrolla un filtro polarizado para que permitan revisar lo que sucede en el entorno del agujero. Como por ejemplo, las gafas oscuras o el polarizado de los vidrios de un automóvil. Solo se puede ver lo que se necesita. Por otro lado, los chorros de luz son líneas que presentan la imagen determinada de la luz polarizada en el campo magnético, donde se observan los rayos polarizados que se fugan en el horizonte de eventos, que es el límite donde el agujero se traga todo. En el telescopio se ven las fotografías de la intensidad y la trayectoria de esos rayos fugaces. Even Horizon Telescope afirma que los agujeros negros se tragan toda la materia, energía y luz que se acerca a él. Sin embargo, muchas partículas logran fugarse y son expulsadas a manera de chorros al universo, orbitando a largas distancias. Estos chorros de energía y materia, en modo de plasma, gas caliente, que huyen del M87, pueden viajar cerca de 5.000 años luz de distancia, es decir, más allá de nuestra órbita. En un artículo, Jackson Dexter, investigador del Telescopio de Horizonte de Eventos, explica que las imágenes de esta región permite que expertos investiguen dónde el agujero engulle y lanza materia. Por otro lado, la información arrojada por el telescopio indica que los espacios magnéticos a la orilla de estos agujeros son bastante fuertes para lanzar el gas caliente, permitiendo que tolere el campo gravitatorio. La Vía Láctea es una galaxia espiral donde se encuentra el sistema solar y los planetas. De acuerdo con las investigaciones, posee una masa de 10 masas solares y por su forma es una galaxia de tipo espiral barrada, que es una banda central de estrellas que comprende de un lado a otro el universo. Su diámetro medio se estima en unos 105.700 años luz. Un equipo de investigadores del Instituto Astrofísico de Canarias y el National Astronomical Observatory de Pekín en mayo de 2018 publicaron nuevas observaciones que amplían el diámetro hasta 200.000 años luz. Se estima que contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. La distancia desde el Sol hasta el centro de la galaxia es de alrededor de 25.766 años luz. Los griegos explican que es la leche derramada de los pechos de la diosa Hera y Juno para los romanos. El astrólogo Demócrito 460 a 370 a.C. en la Antigua Grecia insinuó que aquel as blanco en el cielo era en realidad un conglomerado de muchísimas estrellas, quien sostuvo que dichas estrellas individuales eran muy diminutas para ser perceptibles por los ojos humanos. Su idea solo tuvo respaldo hasta 1609, cuando el astrónomo italiano Galileo Galilei utilizó el telescopio y comprobó que Demócrito tenía razón, porque dondequiera que busquen el firmamento se encontraba lleno de estrellas. Peter Paul Rubens es un pintor que representa la leyenda grecorromana en su obra como el nacimiento de la Vía Láctea. Si te ha gustado nuestro video recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades en la materia. Nos vemos en un próximo video.